... Soy Antonio Alcaide, he dedicado mi vida a la investigación. En este sitio, cuando yo era estudiante en el Instituto Pedro Espinosa, yo creo que ya pensaba yo en algunos sueños de hacer investigación. ¿Investigación para qué? Conocer los mecanismos bioquímicos de la salud y de la enfermedad y poder ayudar a la gente y luego ya como profesor universitario compartir mis conocimientos. Estoy aquí deseando, como deseamos tantos antequeranos, que al final estos fantásticos dólmenes sean ya declarados patrimonio mundial por la UNESCO.